¿Cómo se construyó esa cuestión cultural? ¿Cómo se construyó? ¿Cuál es la historización que se puede hacer de ese fenómeno cultural que es que todos los argentinos sepamos cuánto vale el dólar o cuánto puede llegar a valer el dólar? Bueno, es una historia larga. Nuestra pregunta partió un poco de la sorpresa que tenemos todos. Uno prende la televisión a la mañana para ver la temperatura y en el Zócalo aparece dólar cotización de ayer si es demasiado temprano y si no va cambiando a lo largo del día. Esto obviamente se agudiza en momentos más turbulentos, pasa a ser placa roja, digamos, pero esto no pasa en todos lados. Entonces la pregunta de la que nosotros partimos es cómo fue que en un país que tiene su propia moneda, que es el peso, el dólar se convirtió en esta información fundamental a la escala del pronóstico meteorológico y el estado del tránsito para la vida cotidiana de todos los ciudadanos, tengan o no tengan dólares o capacidad de comprarlos. Y esa historia es una historia que fuimos a buscar al pasado, un poco porque nos llevó el mismo camino. Al principio nosotros pensábamos que esta era una historia relativamente reciente, muy vinculada a procesos en general conocidos por todos. La persistencia de la inflación en la Argentina, grandes crisis hiperinflacionistas. Entonces los años 70 y 80, digamos, años de fuertes transformaciones económicas y financieras y de grandes crisis, la más importante, la hiper del 89, decían que era ahí donde había empezado esta historia de los argentinos con el dólar. Sin embargo, cuando vamos a ver los documentos de la época, la prensa, los noticieros, la propia literatura, nos encontramos con actores diciendo el dólar es un problema crónico en la Argentina. Entonces, bueno, si en los 70 ayer era crónico, quiere decir que había que ir para atrás. Y entonces, bueno, nuestra historia comienza en los años 30. ¿En los años 30? ¿Y por qué digo los años 30? Según leí, digo, los años 30, por ejemplo, aparece como el primer control de cambio, ¿no? Exacto. En realidad nosotros no decimos que en los años 30 fuera esta situación que yo describí al comienzo, ¿no? Pero en los años 30 uno encuentra, por ejemplo, una obra del teatro de revistas que se estrena en 1939 en el Teatro Maipo, un teatro emblemático de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba El dólar estaba cabrero. Obviamente ese dólar que estaba cabrero no refería a esto que pensamos nosotros hoy cuando hablamos de dólar, pero ya había un producto clarísimo de la cultura popular como una obra del teatro de revistas que llevaba el dólar en su título. Y esto tiene que ver con que durante toda la década del 30 el dólar había pasado a estar en la tapa de los diarios por efecto de la crisis internacional y porque era la primera vez en la Argentina que se establecía un control de cambios, es decir, una regulación estatal del acceso al mercado cambiario. En esa época el problema no era el dólar, el problema eran las divisas, el dólar era tan importante como la libra, por ejemplo, la libra esterlina, pero ya empezaba a ser un tema de discusión pública en el gobierno y también fuera del gobierno en la prensa, si el Estado debía intervenir o no en regular el acceso al mercado de cambios, si el valor al que estaba la divisa era razonable o no razonable, etc. A ver, digo, preguntarte por qué domina tantos espacios públicos o la opinión pública del dólar, me parece que debe ser algo complejo, no sé si es posible responder, veo que teníamos alguna respuesta, quizás. Sí, a ver, es complejo, siempre la pregunta por el por qué es complejo, porque en un proceso tan largo uno lo que va descubriendo es cómo por ahí esos espacios se van ampliando, como es imaginable, obviamente, el espacio del dólar inicialmente era el espacio del mundo de las empresas, uno puede decir las élites económicas, digamos, quienes hablan de dólar, hablan los empresarios, hablan sobre todo aquellos que están vinculados al comercio exterior, industriales que necesitan importar, productores agropecuarios que exportan, habla el Estado, habla el Banco Central a partir del momento en que se crea, hablan los ministros de Economía, no habla la calle. ¿Cuándo empieza a hablar la calle del dólar? Eso es bastante más adelante, es en la década del 60, en realidad a partir de finales de la década del 50, esto se hace muy evidente. El hito en ese sentido es 1959 con la implementación del famoso programa de estabilización de Frondizi, que es el inicio de muchas cosas, es el primer gran acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario, y también es una devaluación muy fuerte que lleva la cuestión del dólar, su valor, a la tapa de los diarios y al comentario cotidiano de la prensa. Ahí uno empieza a descubrir que la calle San Martín, el lugar de la city donde están las casas de cambio, no es solo un lugar donde se hacen transacciones de quienes están adentro del juego financiero, sino también es el lugar por el que pasan un montón de curiosos que quieren saber, que se interesan por a cuánto está el dólar, por qué está pasando con la evolución de esta moneda, más allá de si van a comprar o no. Entonces ahí hay una primera ampliación, ese espacio se ensancha, ya no es solo el mundo de las empresas, es también el mundo de esos curiosos. Digo, hablabas de la crisis del 30, un plan de estabilización del año 59, uno podría pensar en el Rodrigazo en el final del mandato de Alfonsín, en el 2001, bueno, todos los momentos en que hubo crisis en la Argentina uno piensa en el dólar como uno de esos factores fundamentales. Incluso si podemos pensar en las últimas décadas, pareciera, o quizá me corregís, que los ciclos económicos de crisis, o no crisis, o abundancia, digamos, entre comillas, estuvieron directamente vinculados a la abundancia o no de esos dólares en el mercado. No, por supuesto, esta historia de popularización del dólar es una historia que va de la mano de una historia de fuerte inestabilidad económica en la Argentina. Entonces, sin dudas, hay un proceso de larga duración en el que vamos registrando pequeños cambios a lo largo del tiempo, hay un momento en que el dólar ya no va a ser solamente la calle San Martín, solamente los curiosos, solamente quienes quieren invertir con más o con menos fondos, solo los que se ocupan de la política económica, sino que el dólar va a empezar a aparecer en las películas, en la literatura, en las publicidades, en los programas de televisión, se va a ir colando en todos lados. Ahora, si esto va apareciendo de a poco, en los momentos de crisis, se acelera, se profundiza, lo que vemos hoy, ¿no? El dólar está presente siempre. Ahora, de la semana pasada a hoy, desde el aspaso y la devaluación del día siguiente, su intensidad es mucho mayor. Bien. Efectivamente, Argentina es el segundo país del mundo después de Estados Unidos, claramente, con atesoramiento de dólares. Entiendo, dólares que se tienen incluso abajo del colchón. O sea, que los puede tener clase media, quien pueda acceder a comprar algo de eso. Eso habla de una cuestión muy particular a nivel global. ¿Lo es? Porque siempre pensamos en países limítrofes como Brasil, que la gente tiene sus ahorros en reales, ¿no? Pero, digo, efectivamente es así. A ver, sí, sin dudas hay una particularidad. Argentina es el segundo país, si consideramos la tenencia per cápita. En realidad, el segundo, en cantidad, es Rusia. Eso ya nos dice que esa excepcionalidad argentina, bueno, hay que relativizarla un poco. Lo que es cierto es que en la Argentina se anudaron en torno del dólar cosas que en otros países no se anudan en torno del dólar. Otros países de la región, por ejemplo, Brasil, Bolivia, que tuvieron también procesos inflacionarios muy fuertes en la misma época, así en las décadas del 70 y la década del 80, que incluso atravesaron fuertes crisis de hiperinflación, tuvieron estos problemas a los que asociamos en general nuestra preferencia por el dólar y, sin embargo, no ven en el dólar lo mismo que vemos nosotros. Eso no quiere decir que en esos países no exista nada que cumpla alguna de las funciones que cumple entre nosotros el dólar, es decir, esa moneda que consideramos más fuerte, más confiable a la hora de ahorrar, por ejemplo, ¿no? O a la hora de hacer cálculos en el tiempo. Lo que sucede es que en la Argentina, además de ser eso, el dólar funciona como un termómetro de nuestra situación no solo económica, sino también política. Sube el dólar, nos preocupamos. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Porque íbamos a comprar dólares y nos van a salir más caros? Sí, también. Pero nos preocupamos porque si el dólar sube, quiere decir que hay algo en la economía que no anda bien y, sobre todo, hay un gobierno que no está logrando controlar algo que debería controlar. Ya es político, más que económico. Exactamente. Bien, justamente lo que planteabas, lo que hace pensar es que, siendo Argentina un mercado de capitales, un mercado financiero bastante chico en comparación a muchos países, incluso países vecinos, Brasil o Chile, el dólar juega ese lugar, ¿no? El lugar de los títulos públicos, bueno, los títulos públicos también, si tenemos en Argentina, es cierto. Pero quizá del mercado de valores, ¿no? De las acciones, en vez de quizá un pequeño rista o un mediano rista, en vez de salir a comprar acciones de una empresa, compra dólares. Sí, exactamente. En muchos países, empezando por Estados Unidos, hay una tradición mucho más larga de ahorro de finanzas populares y de las finanzas de lo que nosotros llamaríamos acá los pequeños ahorristas que se canaliza a través de la bolsa, de los fondos de inversión. Entre nosotros, esa historia fue una historia que pasó muy poco por la bolsa y mucho más por el mercado cambiario. El problema es que acá no se producen dólares, ¿no? No, no se producen dólares. No los imprimimos. Bien. Ahora, en contexto de campaña electoral, obviamente en un contexto particular, después de lo que pasó tras las elecciones PASO y la corrida cambiaria, uno escucha que un candidato, en el caso de Alberto Fernández, por ejemplo, habla de CEPO o dice la primera letra, ¿no? No sé de CEPO y ya todo el mundo se pone de los pelos. Digo, ¿cuán viable es una política, un proceso electoral, cuando le tenemos tanto miedo, cuando hay tanto terror? Porque al fin y al cabo es lo que termina generando el dólar, ¿no? Sí. A ver, lo que es clarísimo es que en la Argentina, del 83 para acá, todos los procesos electorales, sobre todo los recambios presidenciales, mucho más que las elecciones de medio término, siempre fueron acompañados de movimientos de turbulencias más o menos profundas en torno del mercado cambiario. Hay muy pocos que escapen a esa regla y en momentos de mucho más inestabilidad como el que vivimos hoy, cualquier candidato con chances de llegar a la presidencia no puede evitar tener que pronunciarse acerca de qué es lo que va a hacer en relación con el dólar, cuál es el valor que le parece razonable, cuáles son las maneras de controlarlo. En el caso de la Argentina, había sido así también en 2015, muy claramente, y como la discusión de esa campaña electoral había girado mucho en torno del CEPO, en esta campaña el CEPO es de alguna manera ese fantasma que se evoca, pero en otras campañas electorales no existía el nombre CEPO, e igual pasaba lo mismo de lo que se trataba, era decir qué planes hay respecto de este número que es tan relevante para toda la población. Bien, o sea que no importa hoy, dentro de cuatro años, o si miramos diez años antes o décadas antes, el dólar siempre va a seguir siendo tema, igual que el libro de Mariana Lucy y Ariel Wilkis, a quien le agradecemos Mariana por acompañarnos y darnos un poco una idea histórica y una mirada social sobre el dólar, ese preciado y peligroso objeto del deseo de los argentinos. Gracias. 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 Gracias.